Bueno, la locura tiene que ser total, estoy en adelante aquí. Una noche y tres. Una noche y tres. Esta noche vamos a presentarnos con Dani. Vamos a hacer la presentación en tres partes, tres momentos previos. La primera, Dani toca su guitarra con un aire colombiano. Luego yo, ah bueno, pero antes de seguir. La lírica tiene muchas expresiones, ustedes lo saben. La lírica se escribe, la lírica se lee. Se canta y se reúna. Entonces vamos a ver cuál de esas, cuál de esas le pegamos ya. Entonces después de que Dani toque su aire, su pieza, yo voy a cantar dos canciones a capela, sin acompañamiento. Y luego vamos a ver cómo nos acompañamos en las otras dos. Ya Dani se ha presentado aquí en otro momento. La lírica se ha presentado aquí en otros temas. La lírica se ha presentado aquí en este momento. Se nos ha presentado aquí en este momento. Gracias por ver el video. 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 Con su permiso voy a entrar aunque no soy convidado. Gracias por ver el video. Vuelo porque no me arrastro, el arrastrarse es la ruina. Anillo en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin aguantar la zoncera del que vuela rogallina. Y la paso contento porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues aonde vaya a parar el canto de ese fulano, no ha de faltar el cristiano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzú y a los pobres, no ha de faltar el canto de esos patrones, no ha de faltar el canto de esas cosas. Ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno, los campos con serajero los cruzos de un galopito. Y aunque me quiten la vida, o engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en la alma de los demás. No me mueren que es pecado y no comenten mis trinos, yo me voy con mi destino pa'l lado donde el sol se pierde, tal vez alguno se acuerde que aquí canta un argentino. No cantes hermano, no cantes, que mosco esta cubierta de nieve, y los globos aullan de hambre, no cantes, que holga no viene, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbos Iberia mañana, saldrá la caravana, quien sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror, y entre Moscú, mi Olga, tal vez de otro amor se entregó. No cantes hermano, no cantes por Dios. Subidos por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia, no cantes que holga no viene, ya nos cuesta cubierta de nieve, y la nieve ha llegado a mi alma. Ya nos cuesta cubierta de nieve, y la nieve ha llegado a mi alma. Rumbo a Siberia mañana, parte la caravana, que en Moscú, mi Olga, tal vez de otro amor se entregó. No cantes hermano, no cantes por Dios. Olga, 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 mi Olga. ¡Bravo! ¡Gracias! la canta la canta es una canción rusa pero Argentina la canta Magal y la canta Carlos Cardelli muchas veces y vamos a vamos a cantar entonces vamos a acompañado con Dani voy a intentar, es una canción muy difícil Palabras para Julia de José Agustín Goynizolo es el poema y la versión de Paco Iván a ver Dani, a ver si vamos capaces si, estamos capaces tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un auchido interminable interminable te sentirás acorralada te sentirás perdida o sola tal vez querrás no haber nacido no haber nacido pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso perdón, me sigo perdí aquí la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos un hombre es solo una mujer así tomados de uno en uno son como polvo no son nada no son nada entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso otros esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso ya te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos no sé decirte no sé decirte nada más pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino en el camino pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso como ahora como ahora en ti como ahora Bueno, vamos con la última, de Horacio Guaraní, entonces me calla el cantor. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, calla el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes o leones de los diarios. En el puerto, en los obreros del puerto se persigna. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a dar sin falta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Lleve el cantos en luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calla el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás. De frente al crimen, que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la rosa. ¡Bien! 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 Gracias.